Envera es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Ante una situación supuestamente transitoria que perdura desde 2012, las organizaciones internacionales saben que es la propia comunidad quien tiene que salir adelante con los recursos con los que cuentan. Acción contra el hambre cuenta con el trabajo incondicional de los comités de agua, higiene y saneamiento. Los agentes comunitarios actúan como correa de transmisión para informar sobre buenas prácticas en higiene y saneamiento. También existe la figura del movilizador social. Personas cualificadas contratadas por Acción contra el Hambre para asegurar el buen funcionamiento de los sistemas y prácticas de agua, higiene y saneamiento. Gracias a la implicación de la comunidad, las actividades de sensibilización en materia de agua, higiene y saneamiento se están promoviendo cambios en los hábitos de higiene de los refugiados. Con megáfonos como este, se hace un llamamiento a la población, sobre todo a los niños, a que acudan a los puntos de agua. Así informan que con prácticas muy sencillas pueden evitar infecciones y salvar miles de vidas. En realidad, estamos muy felices de lo que realizamos como actividad, principalmente por el cambio que nos encontramos en la comunidad y por la práctica de las prácticas de higiene. Esto nos lleva a un resultado que es descontado. No hay epidemia, no hay alta enfermedad. El ¡Suscríbete al canal!